En grandes y doce años en esta vocación, alegrés juntos a una voz, la gloria, Dios eterna. Alegrés juntos a una voz, la gloria, Dios eterna. Durante el día que pasó la mano del Señor, de muchos mares nos salvo, da gloria al Dios eterna. De muchos mares nos salvo, da gloria al Dios eterna. Él hasta aquí nos ayudó y siempre lo hará. Con gratitud, placer y amor, da gloria al Dios eterna. Con gratitud, placer y amor, da gloria al Dios eterna. Gloria al Dios eterna, gloria al Dios eterna. Gloria al Dios, gloria al Dios y amor.